Saludos a todos, en esta ocasión vamos a hablarles un poco sobre lo que es el procesamiento del lenguaje natural en la clase de inteligencia artificial del grupo 4TN de la carrera de ingeniería de sistemas. El tesoro más valioso de la raza humana es el conocimiento, es decir, la información. Existen en el mundo volúmenes inmensos de información, en forma de lenguaje natural, los libros, los periódicos, los informes técnicos, etc. Pero la posesión verdadera, este tesoro implica la habilidad de hacer ciertas operaciones con la información, buscar la información necesaria, comprar las fuentes diferentes y hacer inferencias lógicas y conclusiones, manejar los textos, por ejemplo, traducirlos a otros idiomas. En realidad, las computadoras son más capaces de procesar la información que las personas. Pueden procesar muchísimo más grandes volúmenes de información que una persona puede leer en su vida. A base de esta pueden hacer inferencias lógicas, tomando en cuenta más hechos y más fuentes. Todo parece estar preparado para el uso de las computadoras, para procesar volúmenes grandes de información. Los métodos lógicos ya son muy fuertes, los procesadores muy rápidos. Muchos textos ya están disponibles en forma digital, tanto en las casas editoriales como en Internet. El único problema para la computadora al procesar los textos es que simplemente no los entiende. Hasta ahora, los textos son para la computadora solamente cadenas de letras sin cualquier sentido y no una información útil para el razonamiento lógico. Para convertir la computadora en nuestro verdadero ayudante, en el procesamiento del texto, se necesita pasar un largo camino de aprendizaje, de la estructura de textos y de su formalización. Más abajo vamos a hablar de algunos problemas en este camino, pero si es tan largo el camino, ¿existe una razón práctica para trabajar en esta área ahora? Sí existe, porque con cada paso obtenemos las herramientas que ya tienen gran valor práctico, que ayudan en nuestras tareas cotidianas. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la lingüística. La lingüística es la disciplina que se ocupa del estudio científico del lenguaje dentro de la lingüística. Se pueden identificar diferentes áreas de interés, tales como Lingüística aplicada. Es la aplicación de la lingüística a áreas específicas como la traducción, enseñanza de un segundo idioma, pronósticos, etc. Antropología lingüística. Estudio de las relaciones entre lengua y cultura. Lingüística computacional. Procesamiento del lenguaje natural. Neurolingüística. Es el estudio del cerebro y de su funcionamiento en la producción, percepción y adquisición del lenguaje. Sociolingüística. Estudio de las relaciones entre lenguaje y estructuras sociales, variación lingüística y actitudes hacia el lenguaje. Psicolingüística. Estudio de la adquisición del lenguaje y lingüística teórica. Análisis lingüístico. Bueno, hablando de lo que es un poco lo que es el análisis lingüístico, cuando se hace análisis lingüístico, se está trabajando dentro del campo de la teoría lingüística o lingüística teórica. Desde este punto de vista, la gramática de una lengua es una representación explícita del conocimiento consciente o inconsciente que un hablante nativo tiene de su lengua. Una teoría lingüística debe proporcionar las nociones y herramientas analíticas necesarias que nos permitan describir de una manera explícita el comportamiento. Cuando una lingüista escribe una gramática, esta lingüista no solo describe una lengua, sino que también está diciendo algo sobre los procesos cognoscitivos del ser humano. Por lo tanto, una teoría lingüística debe no solo proveer los medios para describir gramáticas de manera explícita, sino que debe de permitir hacer generalizaciones racionales que permitan describir los procesos gramaticales de un lenguaje. El análisis lingüístico en sí consiste, primeramente, en analizar los datos existentes y descubrir las reglas, leyes y regularidades del lenguaje. Expresar de manera formal una generalización que describe esas reglas, leyes y regularidades de forma racional. La lingüística tiene por objetivo descubrir los métodos para describir no solo una lengua en concreto, sino de cualquier lenguaje natural. Es conocer con profundidad una lengua particular y llegar a entender la facultad humana del lenguaje. Por lo tanto, el análisis de fenómenos gramaticales en una lengua determinada ayuda a entender, no solo a la lengua en cuestión, sino el proceso cognoscitivo del hombre. El procesamiento del lenguaje es una manera general el conjunto de instrucciones que una computadora recibe en un lenguaje de programación, dado forma, que le permitirán comunicarse con un humano en su propio lenguaje, ya sea inglés, francés, etc. El procesamiento del lenguaje natural presenta múltiples aplicaciones como lo son la corrección de textos, la traducción automática, recuperación de la información, extracción de información y resúmenes, búsqueda de documentos, sistemas inteligentes para la educación y el entrenamiento. La corrección de textos permite la detección y corrección de errores ortográficos y gramaticales. Para detectar este tipo de errores, la computadora necesita entender, en cierto grado, el sentido del texto. Los correctores de gramática detectan la estructura incorrecta en las oraciones, aunque todas las palabras en la oración estén bien escritas, en el lenguaje en cuestión. El problema de detectar los errores de este tipo es complejo debido a la existencia de una gran variedad de estructuras permitidas. Para describir la estructura y la oración en el idioma, se usan las llamadas gramáticas formales, o sea, conjuntas de reglas de combinación o de palabra en su orden relativo en las oraciones. La traducción automática se refiere a la traducción correcta de un lenguaje a otro, tomando en cuenta lo que se requiere de expresar en cada oración. En el campo de la recuperación de la información se han desarrollado sistemas que permiten obtener información sobre estadísticas deportivas, información turística, geográfica, etc. En lugar de buscar los documentos para encontrar en ellos la respuesta a su pregunta, el usuario podría hacer una pregunta a la computadora. ¿Cómo se llama el presidente de Francia? ¿Cuáles son los centros más avanzados en el procesamiento del lenguaje natural? y otras. Por parte, se han desarrollado sistemas con la capacidad de crear resúmenes de documentos a partir de los datos suministrados. Estos sistemas son capaces de realizar un análisis detallado del contenido del texto y elaborar un resumen. También se han desarrollado sistemas inteligentes que permiten modelar el comportamiento del estudiante, reconocer y procesar sus errores, desarrollar habilidades en la resolución del problema y otras actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje. En ellos, el procesamiento del lenguaje natural juega un papel de relevante importancia en la creación de desarrollo de interfaces amigables.